¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y a continuación les informo las condiciones del huracán Hillary. Este huracán se ha degradado a categoría 1 en la escala Zafir Simpson hacia las 9 de la noche de este sábado y se encuentra a una distancia a 150 kilómetros al suroeste de Punta Abre Ojos, Baja California Sur y también a 280 kilómetros al sur de Punta Eugenia, igualmente en el estado de Baja California Sur. Cuenta con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas hasta 185 kilómetros por hora y su desplazamiento es hacia el noroeste a razón de 30 kilómetros por hora. Este sistema, como podrán observar, extiende sus bandas nubosas sobre el noroeste y Baja California, la península de Baja California y bueno y generará lluvias y lluvias torrenciales en Baja California Sur, así como lluvias intensas en Baja California, Sonora y el estado de Sinaloa. Asimismo lluvias fuertes en el estado de Chihuahua y el estado de Durango. Asimismo también se esperan algunas lluvias muy fuertes en los estados de Nayarit y Jalisco. Las rachas de este sistema que estará generando de 100 a 120 kilómetros por hora en la costa oeste de Baja California y Baja California Sur, también cuenta con oleaje de 4 a 6 metros de altura, mientras que en los estados de Sinaloa y Baja California Sur, hacia el sur de este estado, pues espera oleaje de 2 a 4 metros de altura. Ya en su transcurso, este sistema se espera que tenga un primer impacto en Punta Eugenia, Baja California Sur, Isla Cedros o Isla Natividad, mientras que un segundo impacto se esperaría hacia San Quintín, Baja California. Se irá adentrando hacia el suroeste de Estados Unidos y bueno, irá perdiendo fuerza gradualmente hacia el día de mañana. Es lo que tenemos de actualización de este sistema desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muy buenas noches.